¡Wiii! Comenzamos, espero que se esté escuchando también la música de fondo, hijo de su putísima madre. Aquí atrás de mí está el Palacio Nacional, donde podría ser que esté toda la bola de ojetes, pero no sé si chingue a su madre Peña Nieto hoy. Aquí atrás tenemos la pista de hielo que está de poquísima madre, hijo de su reputa madre. Esa me la enseñó mi papá. Un saludo para los goros. Y aquí atrás está el pinche pino navideño, más chingón que el de New York, cabrón. O sea, American Fox. Acá atrás está la catedral, que ya menos se cae en el último terremoto, cabrón. Y acá atrás está, bueno, no sé si el hijo de su reputísima madre de Peña Nieto esté hoy. Porque ese cabrón siempre anda viajando en avión. Anda bien avionado, igual que lloviznando, ¿no? Saludo para todos desde la CDMX, que llegué para quedarme. Chilango del año. ¡Wiiiit!